. Después de que Televisa retiró los contratos de exclusividad, ahora los actores pueden darse el lujo de visitar cualquier otra televisora y trabajar con el mejor postor. Hace algunos meses corrió el rumor de que estaba la posibilidad de que Arturo Peñiche abandonara Televisa para unirse al equipo de trabajo de Televisión Azteca. Si bien aún no ha cerrado ningún trato con la competencia, ya se dio el lujo de hacer colaboraciones especiales en telenovelas de Televisión Azteca. Arturo Peñiche apareció en la telenovela Tres Milagros, lo anterior, aún sin terminar su relación con Televisa, situación que para los internautas fue tomada como una apuñalada a su actual televisora. Hasta el término de esta edición, Arturo Peñiche no ha mencionado nada al respecto, pero se sabe que no es miembro de Televisión Azteca. Arturo Peñiche es uno de los actores con más trayectoria en México, inició su carrera como actor desde los seis años. Arturo Peñiche ha protagonizado varias telenovelas al lado de Thalía, María Mercedes, Carla Álvarez y Sabine Morsier, Mujeres engañadas, Leticia Calderón, La Indomable, Erika Buenfil, Amor en silencio, Corazones al límite, A que no me dejas, Victoria Rufo, Victoria, en nombre del amor, la malquerida, Laura Flores, El alma no tiene color, Siempre te amaré, y Gabriela Espana. Arturo Peñiche no es el único actor que ha pisado los foros de la competencia sin dejar de ser parte de Televisa, hace algunas semanas, Eugenio Derbez también visitó Televisión Azteca. . . . . . .